Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 13 y 14 de diciembre de 2020, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, realizaron visita de trabajo al destacamento militar norte. Durante su visita, el comandante en jefe destacó las misiones y tareas cumplidas antes, durante y después del impacto de los huracanes Eta e Iota para preservar la vida de la población, las excelentes coordinaciones realizadas con las autoridades regionales, municipales y territoriales para la atención de la emergencia, como parte del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, las misiones a cumplir en el resguardo de la frontera terrestre, marítima y aérea, en coordinación con la Fuerza Naval y Fuerza Aérea, para sostener la eficiencia y eficacia de la Estrategia de Estado Muro de Contención, en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas, la migración ilegal extrarregional, maras y pandillas. Asimismo, condecoró al personal del destacamento militar norte, de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano, y de la Base Naval de Puerto Cabezas de la Fuerza Naval, por su destacada labor en la evacuación y protección de la población ante los fenómenos naturales. En la ceremonia participaron el Cuerpo de Generales y Oficiales Superiores Miembros del Consejo Militar, bloques representativos del destacamento militar norte, de la Unidad Humanitaria y de Rescate, del destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria y de la Base Naval de Puerto Cabezas, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.